¿Estás en esta santa mesa? Sí, he salido a la sala fumadora. ¡Ahora, bueno! ¡Ahora, cuando estéis todos, hablas, si no, no te dejamos hablar. Bueno, si te vas a callar, no hablo. No, si no, 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 no. ¿Por qué por su santa voluntad borrachos casi siempre nos tiene? Será porque nos conviene. ¿Debió nuestra padre Adán? ¿Debió? ¿Debió nuestra madre Eva? ¿Debió? ¿Debió? Antes que no nos conocíamos. ¿Debiamos? Ahora que nos conocemos. ¿Debiamos? Pues bebamos hasta que no nos conozcamos. Puesto que el que bebe. Duerme. El que duerme. No peca. El que no peca. Va al cielo. Puesto que al cielo vamos. Vamos. Arriba. Abajo. Al centro. Y adentro. ¿Y por qué no avisas que había traído una cerveza entera? Por los cumpleañeros. Gracias. Muchas gracias. Que los próximos 40 años estamos aquí a la misma. Yo lo voy a traer en un papelito para que lo tengáis.